¡Vamos, Javier! ¡Vamos! Solitario y triste, por el mundo voy, voy diciendo a todos lo infeliz que soy. Solitario y triste, por el mundo voy, voy diciendo a todos lo infeliz que soy. Ven, ven, mira, ven, ven al jardín, ven, nos pasaremos felices como pasan los dioses en él. Ven, ven, mira, ven, ven al jardín, ven, nos pasaremos felices como pasan los dioses en él. El que vive amado, se siente feliz, dice yo que no hayo, quien me quiera a mí. El que vive amado, se siente feliz, dice yo que no hayo, quien me quiera a mí. Ven, ven, mira, ven, ven al jardín, ven, nos pasaremos felices como pasan los dioses en él. Ven, 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 mira, ven, ven al jardín, ven, ven, nos pasaremos felices como pasan los dioses en él. Ven, 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 ven.